Acciones significativas ha logrado el EPA, encaminadas en el seguimiento de generadores de residuos peligrosos en el distrito Es por eso que el establecimiento público ambiental desde su misionalidad realiza labores de seguimiento a los generadores de todo este tipo de residuos Mediante la realización de visitas en campo a diferentes tipos de empresas 140 visitas a empresas no inscritas y 70 visitas a aquellas que sí hacen parte del IDEAM fueron registradas en los últimos periodos El número total de visitas asciende a las 140 empresas para las que no están inscritas Y para las que están inscritas se realizaron un total de alrededor de 70 visitas El resultado fue satisfactorio porque las empresas empezaron a comprender la importancia de realizar una gestión adecuada de todo este tipo de residuos Los trabajadores de diferentes establecimientos comerciales recibieron una importante capacitación Donde se convocan a todos estos generadores como lo son barberías, peluquerías, centros de estética, entre otros Para enseñarles a realizar un manejo adecuado de la plataforma IDEAM y que puedan gestionar sus residuos de manera adecuada El establecimiento público ambiental lanzará nuevas estrategias para que no se presenten hallazgos al momento de realizar las visitas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!